A la hora de diseñar me inspiro en todo aquello que me rodea. Me gusta crear piezas que hablen de mí, de quién soy, de dónde vengo. Las texturas, el color, las formas... son elementos clave para lograr un buen resultado. Quiero crear piezas únicas, irrepetibles, que se adapten a la perfección a mi estilo. Busco la inspiración en cada pequeño detalle, en todo aquello que me hace sentir especial. Porque solo cuando pones el alma en lo que haces, eres capaz de plasmar tu esencia. Busco la inspiración en cada pequeño detalle.